Bienvenidos compañeros a esta emocionante aventura La historia de Poseidón Gum nació de una gran amistad Y que por cada ofrenda al mar, él se lo devuelve en captura Bienvenidos compañeros a esta bella forma de vida Productos artesanales, atrayentes materiales De esta pasión que es un arte y se hace grande día a día Ponemos todo el corazón en nuestra forma de vivir Competición a por libre, pecar nos hace felices Una afición que no tiene fin Y acompaña a nuestros sueños, la fuerza de Poseidón Gum Si a todos los pecadores los convierte en vencedores Con su innovación y calidad Bienvenidos compañeros Que también amáis el surcastín Nos encanta la diversión Por eso en cada fabricación Ponemos todo el cariño Sacamos el máximo partido Gracias a los que estáis aquí Dándonos todo nuestro apoyo Nuestra alegría es compartir Cada logro y ese sentir Y así queremos transmitir Pa' que no caiga en el olvido Ponemos todo el corazón En nuestra forma de vivir Competición a por libre, pecar nos hace felices Una afección que no tiene fin Y acompaña a nuestros sueños, la fuerza de Poseidón Gum Y a todos los pecadores los convierte en vencedores Con su innovación y calidad Bienvenidos compañeros Bueno chicos, bienvenidos Bienvenidos a una nueva jornadita ¿Vale? Una nueva jornadita surcasting Ya había ganas, ya había ganas de encontrarse el agua tal como está Está el agua fenómenal Está el agua después de las dos semanas de temporada que hemos tenido La verdad que está bastante buena Y nada, venimos a un pesquero muy complicado Muy, pero que muy, muy complicado Aquí, si los anteriores pesqueros habéis visto piedra Aquí hay herdoble Ya os digo Ya os digo que aquí hay herdoble ¿Vale? Estamos por Calahondas Y toda esta zona es Es muy complicado de pescar Pero a veces te da alegría Te da alegría como aquel día Que salieron aquellos picudos Que de todas maneras tenéis el vídeo por el canal ¿Vale? Le podéis echar un vistazo Os va a molar bastante ¿Vale? Y nada, vengo acompañado Vengo acompañado De mi hermano Y vengo acompañado de Estrella Venimos los tres Y hoy la verdad que venimos a disfrutar Al máximo Con o sin pescado Así que Os voy a presentar a los místicos Bueno, por aquí tenemos a Estrella Estrella, ¿qué pasa? Hola Pues nada aquí Echando otra jornadita Faltaría más Faltaría más Por Dios Faltaría más Viene esta semana Viene esta semana Pero la semana que viene La semana que viene No puede venir con nosotros Porque se va a Barcelona Va a pescar en Barcelona Por Dios Sí, señor Y como saque algo Os lo voy a mandar Hombre, faltaría más Sí, sí, sí Pues se nos va a Barcelona Así que vamos a disfrutar de hoy Ya está Bueno, pero solo me voy una semana Hombre, se van a semana Se van a semana La próxima me tenéis aquí Además se vale Lo que le dice mi hermano, ¿no, Carlos? ¿Por qué? Que se va a Barcelona Pasando el pescado para Málaga, ¿no? Se vale Que se va a Barcelona Pasando las horas babado Es que vaya a quitar la red Bueno, bueno, aquí tenemos al Carlito Un fiera, el número uno Y ahí ha montado su cañita Y por ahí tiene Ahí ha montado su cañita Hoy sí Hoy sí te han dejado, Carlos Hoy la verdad La verdad La verdad que sí te han dejado Hoy sí te ha dejado El mar te ha dejado Hoy monta tu cañita Y ya está Y Y vamos a tirarle A ver Le tiramos con lo que tenemos La verdad que tenemos buen cebo No estrella Que tenemos por ahí Hombre, nosotros Explícale tú el cebo Explícale el cebo que tenemos hoy Explícale a la gente Mira, de primero Tenemos Del menú De primero Tenemos Lombriz Catalana Muy buena, ¿eh? O aquí se dice Una lombriz Después la vamos a enseñar Lombriz de tierra Después la vamos a enseñar Para que la veáis, chavales Exacto De segundo Tenemos unas titas De aquí De aquí Del país Buenísimas También muy buenas Tita baby Para montarla entera Exacto Para montarla entera De tercero Tenemos Cangrejo Los cangrejitos Cangrejitos verde Tamaño bomba ¿Vale? De un bocado Y el postre Tenemos Almejas Almejas son, ¿no? ¿Cómo se llama? Ella le llama almejas Pero es concha fina Concha fina, eso Tenemos concha fina Concha fina Tenemos un poquito de funda Tenemos chipirones Navajas O sea, que traemos de todo Y pitas cola también Que podéis elegir el menú Que los peces hoy Pueden elegir el menú Vamos a ver Vamos a ver Yo creo Yo creo que algo Algo puede salir Algo bueno puede salir ¿Por qué no? Nosotros venimos a pescar Venimos a pasar el día A pasarnoslo Venimos a disfrutar Me lo paso en grande Con estas dos personas Que son como mi familia Si pica, pica Si no pica, no pica Bueno, ya lo veis Si no me lo pasaran en grande No vendría Eso está claro, ¿no? La verdad También Estrella tenía Estrella también tenía Una cosita que decirle A la gente, hombre Ah, sí Que me lo comentaste Antes me dices Después cuando estemos grabando Es verdad, es verdad Pues nada Daros las gracias Gracias a todos Por vuestro apoyo Y que La verdad que No he llorado de milagro Porque mucho apoyo Y eso me gusta Muchísimas gracias A todos De corazón Si saco algún pescadillo Os lo voy a dedicar Es muy bonito Es muy bonito Ya os digo chavales Y ya os digo que Que uno Uno sigue con el canal Por gente Como vosotros Gente como vosotros Que estáis ahí Apoyando desde el minuto uno La verdad que sí Que no vais a hacer daño Que siempre estáis ahí Cada semana Apoyando Os gustan los vídeos Y por eso Por lo que estamos Nosotros Cada semana Subimos vídeos Claro Porque esto A fin de cuentas Esto es un hobby Sí Esto es un hobby El montar vídeos Ya sabéis que esto Lleva muchas horas Mucho tiempo invertido Y que menos Y dinero Y es lo que dice mi hermano Dinero Y que menos que Que os lo paséis bien Como no lo pasamos nosotros Y hay personas Nosotros somos súper agradecidos Nosotros A nosotros Con un Nada más Que con un saludo Con eso nos vale Nos sentimos felices La verdad Pues por ustedes Por ustedes Por los que nosotros Subimos vídeos cada semana Yo me he encontrado Muy 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 apoyada Con todos vosotros La verdad Con esos mensajes de ánimo A veces te da Es verdad que a veces te da bajones Porque te encuentras cosas Que no te gustas Que verdaderamente Verdaderamente No te los esperas No Que van a hacerte daño Pero bueno Y muchas veces es verdad Que te planteas El dejar de hacer vídeos Pero bueno Pero Pero ¿Sabes lo que pasa? Que Que nunca te tiras Hay más gente buena Que o sea Que ese tipo de persona Que viene a hacerme daño Yo soy persona Que tengo una frase en mi cabeza Lo que Lo que no nos mata Nos hace más fuerte Sí Y Contra más Y contra más Y contra más Y contra más Más me vengo arriba Y mejor lo voy a hacer Claro Claro Y nada Y deciros que Vamos siendo poquito a poco más Que vienen muchas cosas La verdad que vienen muchas cosas Muy guapas Y que estoy muy contenta Porque voy a ir a ver a mi madre Que es mayor Y me quiere ver Sí Me alegro mucho Pero estoy contenta Porque me llevo Me llevo el equipo mijeño Porque yo allí Tengo que sacar pescado Hombre Y grabarlo para que lo veáis Y voy a ir con mi equipo mijeño Sí De todas maneras Veréis Ella aunque esté en Barcelona Si sale alguna capturita por allí La vamos a incluir en el vídeo ¿Vale? En el siguiente vídeo Claro Vamos a hacer Vamos a hacer una cosita muy guapa Y la vamos a incluir en el siguiente vídeo A ver Ojalá Poseidón nos oiga Ya verá como si Por Dios Ya verás que sí Pues eso vale No nos enrollamos más ¿Qué, Carlito? ¿Qué? Oye, ¿qué traes? Oye, que estoy relajado Está relajado Está relajado mi niño Oye, está pescando Está relajado mi niño Está relajado Y bueno Mira, os voy a Os voy a enseñar por allí Una cosita Mira Mira qué juguetito Os voy a enseñar Os voy a enseñar unos juguetitos Qué maravilla, por Dios Mira qué preciacidad Mira qué preciacidad Guau Qué maravilla Qué bonita Estas son las máster La 01 La 01 de A ver si así se aprecio mejor Estas son las máster La 01 de Trabuco La verdad que es una virguería Es una pasada Es una pasada como escupe metro Es una pasada Pero un pasote de caña La verdad que sí Son muy finitas No hace falta Achucharle para sacar metro La verdad que Y después tiene Y después tiene un híbrido Que es espectacular Después tiene un híbrido Que por ahí lo tenéis Tiene un híbrido Que es espectacular Mira, a ver si se aprecia mejor en esta La verdad que Es una maravilla El híbrido que tiene Pues chavales Lo he dicho Me he enamorado a primera vista Me he enamorado a primera vista Y lo he dicho Increíble Increíble Son increíbles Así que a ver Este año Vamos a full con ella Este año vamos a full con ella Con la dorada Y vamos a ver Si me dan Tantas alegrías Como me han dado Como me han dado Las otras Pero vaya que Increíble Venga, vamos a seguir Chavales Vamos a natitas Chavales Lo que hago Lo meto por la Lo meto por la parte De la boquita Lo saco por el boquetito Que tiene ¿Vale? Y aquí es donde Le vamos a dejar La muerte Y la vamos a dejar Sin licranina Vamos a probar Porque el gusano Viene limpio De guay Pero un poquito No le pasa nada Y quedaría así Quedaría la muerte aquí Y queda de esta manera Asegurá el agua ¿No? Venga Y se queda con Toda su movilidad Y todo Venga Que te voy a grabar Venga Ah, no vea No vea Como escupen esta Sí, ¿no? Casi nada Hace con un 40 No vea Casi nada La virguería Concha fina Coelá Por supuesto Y son de las que nos dobro Vamos a coger La mollita Vamos a coger la concha por aquí Para no tirarla Está ahí la basura Y ahora vamos a tirar la basura La vamos a coger Y la vamos a poner entera La vamos a poner enterita Le vamos a quitar la parte de abajo Para que no haga volumen ¿Vale? Pues a mí me interesa que quede Para sacar uno un poquillo más de metro Que quede un poquito más ¿Ves? Y esto es espectacular Esto para los árboles Ahí Vamos a ponerlo así Y esto queda Vaya Divino de la muerte Divino de la muerte Esto para sacar un poquito más de metro Si me interesa Si fuera buscando menos metro Y un poquito más de volumen Tendría que subir el anzuelo Y Le dejaría La otra carne Pero como voy buscando Sacar un poco más de metro Para buscar pesca un poco más lejos Así lo vamos a dejar ¿Vale? Perfecto Pues ya está Vamos a encarnar y a charlar la agüita Bueno familia Las doce y media de la mañana Las doce y media de la mañana chavales Pues nada De momento Un leñazo que tuve Un leñazo que tuve En la En la Trabuco En la nueva Tuve un leñazo que no ve A la tita A una tita baby Que es la que viste Y que monta anteriormente Y de momento eso De momento eso Tenemos la pleama A las cinco de la tarde Son las doce y media Bueno que todavía queda mucho día Y queda todavía la caída de la tarde Aquí En la caída de la tarde Suelen ser muy buenas Y nada Tenemos una brisita de poniente Tenemos una brisa Bastante guapa de poniente Y ya está Y el agua está estupenda El agua está Tremenda 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 Mira fiaros chavales ¿Cómo está el agua? Mira cómo está el agua El agua está Increíble ¿Eh? Igualita que hace una semana Increíble Y nada Y por aquí tenemos La cañita del Carlos Por ahí tenemos las dos estrellas Y yo tengo las dos mías allí Y estrella que está hablando Con su hermano de Barcelona Así que Yo tengo puesto dos gambones Freya ha puesto Creo que ha sido tita Y no sé qué más ¿Y tú qué tienes, Carlito? Tita Tita, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Si es que le he troncado una caña, ¿no? De momento hemos tenido una Hemos tenido un tironazo Y así un tironazo gordo Que ha sido la trabuco Pero bueno, ya está De la postilla No te arranque las postillas, Carlos Por Dios No te arranque las postillas Que después te sangra, tío Mira Claro Pero es que no te la vas a curar nunca Bueno, eso vale Pues Voy a montar las dos cañas Porque ya mismo nos vamos No, Carlos, nos vamos a ponerse de comer, ¿no? Son las dos y pico Así que voy a hacer montajitos Para ver si tocamos alguna doradita Algún salgo bueno, ¿vale? Y voy a postar caballo ganador Caballo ganador Caballo ganador, ¿qué quiere decir? Cangrejito Cangrejo, ¿vale? Voy a hacer Voy a hacer Voy a montar una caña Con doble cangrejo Y una caña con un cangrejo Hilo Yosuri, ¿vale? Delibri Y anzuelos Tengo que utilizar de ojal En este caso, ¿vale? Yo los de pata Utilizo los de poseidón Pero Los de ojal Como no tengo de poseidón de ojal De momento Pues Vamos a utilizar salpe, ¿vale? Que van muy bien Y pinchen bastante bien Así que Vamos a cortar una cametita No es muy larga Porque es un pesquero complicado Y Con anzuelitos Un anzuelo No tampoco tan chico Un anzuelo fuerte ¿Vale? Hace el nudo de Ya mucho lo conoceréis Pero Del paloma Hacemos Hace un nudo simple Lo pasamos por aquí Tiramos para atrás Colocamos bien El hilo que nos ahorque Sobrante la basura ¿Vale? Pues Vamos a elegir Un cangrejito Chavales Venga Pepe Arturo Paco ¿Quién se va a venir? ¿Eh? Mira Tú me has caído bien Voy a poner un cangrejito bueno Cangrejete Voy a poner un cangrejillo bueno ¿Qué voy a hacer? El anzuelo Yo no lo voy a pinchar Última pata Penúltima pata Lo metemos por medio ¿Vale? Lo cogemos aquí La pinza Te la echamos para atrás Te la sujetamos Le sujetamos la pinza A mí no me gusta Licrarle las pinzas Pues no sé Le da Más naturalidad Debajo del agua Y ahora licra De la finita Sin taparle el ojo Ni la boca Este es el primer cangrejito Ahí Reforzamos un poquito más aquí Ahí Vamos un poquito más Cortamos la pinza ¿Vale? Y ahora le cogemos las patitas arriba Porque vamos a buscar un lance fuerte ¿Vale? Vamos a buscar un lancecito fuerte Y lo que menos me interesa Es que el cangrejo se mueva Y se me meta en los boquetes Pues como hay muchísima piedra Lo que menos quiero Es que se me meta en un boquete Un poquito las patitas Y Vamos a cerrarle Porque no le hemos cerrado No le hemos cerrado bien Y nada Y Quedaría el primer cangrejo De esta manera ¿Vale? Pues este es el primer cangrejito Venga Uno por aquí Volvemos a cortar Otra cametita En este caso dos Uno para cada cangrejo Lo ponemos Lo ponemos paralelo ¿Vale? Pasamos Y ahora lo que hacemos Un nudo para los más Pero con doble Está un poquito más complejo Pero Y ahora Una vez que Lo ponemos así Ahora un poquito más complicado De pasar Pero Exactamente igual ¿Vale? Ahí Vamos a cerrar bien Este nudo Lo tenemos que comprobar Que quede bien Le dejamos un poquito De rebaba Por si Cede un poquillo ¿Vale? Ahí Y Ahí Queda así ¿Vale? Ahora Dos cangrejos más o menos Mismo tamaño Primero Primero Lo vamos a poner Pero en este caso La muerte va a quedar en la panza ¿Vale? La última patita Primero por aquí Este es el primero Y ahora ¿Qué? 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 Yo saber inglés Chavales Mira Lo he hecho Ponemos este ¿Vale? Me quiere pegar pellizco Pero No lo va a conseguir Así que Y ahora ponemos El otro Esparda con esparda Tercera pata ¿Vale? Este cangrejón Este es un montaje ya Montaje De lo bueno Profesional No es más complicado No es más complicado Más complicado Pero Mira Vamos a reforzarle Aquí un poquito Y de manera que quede Ahí Posicionamos el anzuelo No os preocupéis No os preocupéis Por nada Esto Es paciencia 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 Ahí Que quede más o menos Por arriba Bien Vale Vamos a meterle un poquito En la mitad Para que agarre Ahora Vamos a cogerle Las patitas Aquí Las patitas Este Primero vamos a licrar Uno Las patitas Y ahora El otro El otro De manera Si se quiere Dejar claro Y el otro Lo vamos a poner Así Chaval Mira Y el otro Así Vamos a ver Vamos a poner Esto de aquí Esto de aquí Vamos a tirar un poquito Para que se coloque Se nos quiere Y Gregorio Un poco Y Gregorio No va a dejar Tío Y ahora Vamos a meterle Un poquito Para reforzarle Para arriba Esto cuando llegue No lo va a mirar Esto lo va a mirar Que le va a pegar Un crudillo No va No menos Esta como me gusta Pues sí Sueta el lance También Cangrejo doble ¿Vale? Cangrejito normal Cangrejito doble A la agüita Chavales Desearme Toda la suerte Del mundo Por Dios Bueno chavales Pues Tres de la tarde Tres de la tarde Se está metiendo El poniente Como a mí me gusta Se está poniendo El ponientito Que la verdad Que Se apó Como se está poniendo El agua Se está picando Un poquito De poniente Que es lo que A nosotros Nos interesa Y nada Sigo Con los cangrejos Sigo Teniendo los cangrejitos En el agua Que habéis visto antes Y lo dice familia Pues En breve En breve Tenemos El acontecimiento Del día El acontecimiento Del día Que es La hora De Carlitos Carlitos Master Sí A ver con que nos sorprende Hoy Pero vaya Que De momento La pesca Muy floja Muy Muy floja Pero no vamos a tirar La toalla Porque todavía Nos quedan Muchas jornadas Nos queda todavía La caída de la tarde Nos queda todavía La pleamá Y Ya sabéis Yo no me voy a dar por vencido Voy a seguir intentándolo Pero de momento De momento No hay nada ¿Vale? No hay nada De actividad Está la cosa Muy parada Tenemos La artillería Guardada Para la caída De la tarde Que es la pleamá Tenemos ahí Las gusanas de playa Tenemos ahí Todavía Tita Tenemos el cebo Bueno Lo tenemos guardado Así es que Que me caigo Chavales Y nada Y fijaros Fijaros Los destrozos Que ha hecho El levante El levante Increíble La cantidad De destrozos Que ha hecho Mira todo Como deja la playa Ha reventado La parte del puente Esta familia Que tiene aquí El chiringuito Mira lo que ha hecho Con todo lo que tenía Aquí montado Tenía sus maderas Sus cosas Han tenido que meter Han tenido que meter Tierra Para parar El tema De los impactos De las olas Porque Es increíble Chavales Es increíble Los temporales Son necesarios Pero tampoco Para que hagan daño Porque estas criaturas Se ganan la vida De esto Y fijaros La cantidad de daño Que puede llegar A ocasionar Que son muchas pérdidas Mucho ánimo Mucho ánimo Mucho ánimo Para todas esas personas Que han tenido pérdidas Por culpa del temporal Y nada Aquí les quiero mandar Muchísimos ánimo ¿Vale? Pues vamos a continuar La jornadita Familia Vamos a continuar La jornadita Desearme Toda la suerte Del mundo Vámonos Cada amanecer Cubre todo tu arte Con el humo La plancha donde plasmas Con una sonrisa En la comida La calidad El más puro sabor a amar Qué bonito es Un amanecer teñido Con ese carbón Que enciende la fogata Y deprende solo A pan recién tostado El mejor bocado La gente sabe bien Que eres el master chef De la costa Del Mediterráneo Porque no hay mejor sol Que el de algo hecho Con amor Con picas de tu corazón Alinean Las recetas de tu cocina Llenas de magia Y de aromas De nuestros días El mundo entero En cada gesto Te da su cariño Sincero Y tú se lo devuelves Con tu pasión Y nunca nos falla Bueno chavales Pues aquí tenemos El acontecimiento del día Tenemos al Carlito Que está preparando La artillería Por aquí tenemos Al chef Al cocinero ¿Vale? Y por aquí tenemos Al comental El que está esperando Para mover bigote ¿Qué nos vamos a echar por ahí Carlito? Hasta ahí te paga No me abre miedo Miren, miren, miren Qué preparo el tío Espartagloria Aceite bueno ahí Ahí, ahí, ahí Un máquina Un máquina ¿Cómo lo vives? Siéntelo Siente el fuego Carlos Siente el fuego en tus manos Ahí Su tenedor Es que no le falta un detalle Ahí Ahí ¿Está cómodo mi niño? No, yo no estoy ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Hamburguesitas? ¿Hamburguesitas para los delgados? ¿No está hamburguesa? De pollo No, Carlos Porque el cerdo no... No Ahí, ahí Qué arte, por Dios Qué arte Mira, 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 mira Mira, fiaro Fiaro qué soltura tiene Porque esto es un arte El cortar la hamburguesa En la de esta Esto es un arte Dependiendo de La suerte que tenga Ahí Qué manejo, ¿eh? Qué movimiento de muñeca, por Dios Ahí Llevo tiempo Mira, fiaro, fiaro qué dominio, por Dios Ok ¿Se va a apagar? Qué hilo de muñeca, por Dios No pasa nada, no pasa nada Hasta el minuto 90 No hay Que dar nada por perdido Quédate aquí aguantando así Venga, chico Hombre Quédate aguantando No te lo comes Mostrella No, yo hago la hamburguesa Ahí, ahí Qué dominio, por Dios Carlos ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay picada o no hay picada? Que le va a costar la vida Mejor que te fuera a traer el surito Ya, pero bueno Ya está No, pero esto te hace No, claro Hasta este te hace Tiene cara Tiene cara Como estás Estuve poniendo, Carlos Estuve poniendo Nosotros vamos comiendo Y mientras nos comemos uno Se va haciendo la otra Yo no voy a comer hamburguesas Yo voy a comer una cosa mejor Yo sé lo que voy a comer ¿Qué te ha traído? Pinchito Pinchito Hostia, qué callado se lo tenía Dima, como tú estás re, Jaime El pinchito engorda No, pero es de pollo Ahí tenemos A la mujer que está cogiendo Está cogiendo el viva porú Para el pecho, mira Viva porú blanco Eso es lo que te ha hecho tú Para el pecho, ¿no? Para los buenos resfriados, ¿no? De espalda a espalda O de pecho a espalda Madre de Dios Carlos, ¿cómo va eso? Esto va para adelante No lo ve, gordito No ve, está esperando Está esperando Este no hace parte Ni echarlo en el pan Directamente Como los pollos Abre la boca Y le metemos la hamburguesa Qué malo eres No Qué malo eres Y gordito Se pone de malas hostias Cuando no jampan Hombre La estrella no No se puede quejar Pues lleva toda la mañana Comiendo hasta ahora Más horca Piquito de pan No, pues Va un pollo Y dice que iba a comer Lo que iba a coger hoy O no, pues no iba a pasar A su madre Dice que hoy Ella tiene día de supervivencia ¿Eh? Sí Es muy importante hoy Bueno, mira Dice Te tienes que comer lo que has coido Pues como no me coma Un andita Y un gusanito No, como no se ponga Chavales Como no se ponga Un tronco de esto Y a la plancha De lo que hay ahí Madre mía Mira, chavales Como sigue el agua El agua está Pero divina, divina, divina Y ha llevado tiempo Vamos a seguir Chavales La cañita se ha dado la vuelta Argo pasa ahí Argo pasa ahí Por Dios Vamos a probar La tita reversa Se ha dado la vuelta La cañita Vamos a verlo Vamos a ver Esperemos Porque la otra No se ha movido Esperemos Que no haya sido A lo mejor De la brisa Del aire Esperemos que no Están muy para allá Están muy para la izquierda A ver Pero demasiado No, creo que no hay agua No Creo, eh No me haga mucho caso Si llevo Es pequeña Si llevo es una caña Ahí la desvejo Ah, eso está bien Señores, picada en directo Que va, que va, que va No, no hay edad No quisiéramos Nosotros que se empezaran A menear ya Pues sí No, a ver A ver Pues sí que le han dado ¿Eh? Le han dado Le han dado Pero no han clavado Han metido En la parte de abajo Sí, señora Eso es un lance Lo demás son tonterías Madre mía Madre mía Ya me han dado Sus Mis avistos Paso en 40 Tela, eh No, vea, nene Paso en 40 No vea como escupe Las cañitas estas, tío Tela, eh Son preciosas Y aparte que pase un 40 No vea como Como a chucha Metro para dentro, eh Imagínate con un 16 O con un 20 La que han de hacer A la tita Ojalá que coma, a ver Hombre Aquí, aquí Importante, chavales Importante Mayonesa Por Dios Ahí tienen Mira que hamburguesita, eh Y el pan De brioche Por Dios Qué maravilla Qué maravilla, por Dios No le falte gloria a eso Vamos a comer hamburguesita, chavales ¿Qué le dice, Carlos? Toma Pues lo dice, familia Vamos a probar A probar a ver cómo está esto, ¿no? Venga Esto está de 10, chavales No Está perfecta No, está perfecta Está como a mí me gusta En la boca Yo creo que es una baila ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por Dios! He pillado tu caña No pasa nada No pasa nada ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! No pasa nada ¡Vamos! Y comiendo, tío La otra, para allá ¿Está bien? Sí Muévete para allá Muévete para allá Viene tragado Viene tragadito la anima Viene para allá Desangrándose Mirad Bueno, ya por lo menos hemos roto el bolo Por Dios Pues sí Y aparte Quiero hacer una dedicación muy, muy especial Espera ¡Uy! Bueno, bueno Antonia Quiero hacer una dedicación muy, muy especial Para todos, todos, todos los suscriptores Tanto los que me han animado Tanto como los que no Para todos Ah, para todos ustedes, chavales Con mucho cariño Ahí, lo que siempre estáis ahí ¿Qué nada? Viene... Viene tragado Viene tragado Con nada Qué pena, ¿eh? Una pena Sí Pero ya está Vamos a seguir Vamos a seguir que lo tenemos aquí Venga Menos repuntes Esto como lo... Vamos ¡Madre! ¡Qué purpa, tío! No veas, René Lo que me ha costado Espera, espera Madre mía, qué purpa Paco, ¿te ha costado la vida? No me ha costado Pues... Yo ha sido lo mismo, creo, ¿eh? No veas ¡Qué purpa, tío! Madre qué vicio, tío Madre mía Madre mía, qué vicio Va, coge, Carlos Espera, espera Es que no... Quiero soltar carrete y no puedo A ver Cuidado Vamos a grabarlo Vamos a quitarle el anzuelo Antes de que nada ¿De qué vicio? Amo No pido, tío ¿Eh? ¡Pero de que! Chavales, sombrillas Mitvampan y cartón, ¿vale? A ver todos ustedes Vamos, chavales Y trampa ni cartón Ahí lo lleváis Bueno, Treyas ¿Qué pasa? Pues mira, tengo agujetas en el brazo ¿A qué te lo vamos a dedicar? Pues mira, ese pulpo ¿A qué te lo vamos a dedicar? Primero a todos los suscriptores Porque es que se lo merecen Porque es que me han apoyado tanto que os quiero Lo siento Es que no hay palabras, tío ¿Me está mojando a mí la oreja? No, hombre Que también tú ya vas a sacar Seguro Ya verás que sí Pero hoy me está mojando la oreja De momento Pero bueno, mira Bueno Somos un grupo Lo hemos sacado todos Un día La jornada anterior me tocó a mí Exacto Y la pesca es así Así, lo sacamos todos Para mí Si lo saco yo Es como si lo sacáis vosotros Lo mismo Está lo mismo Es punto a favor Exacto Y ya está Y muy contenta la verdad Y mira ¿Sabes? Se lo voy a dedicar Aparte de todos los suscriptores A los pedazos compañeros que tengo aquí Al Carlito y a ti Por Dios Carlos Esto va por ti también ¿Qué te dedico, Carlos? Qué cosa más bonita Qué colores más bonitos Y qué suelta más bonita Hay Hombre, claro Y qué bonito Sin trampa ni cartón Sin trampa ni cartón Mira, por allí va Cerca de Gibraltar Espero que no lo vuelva a pillar Otra vez Lo sueltas más para allá, hombre Si lo volvemos a pillar Lo sueltamos Pero más para allá Ea Porque si no Me voy a romper el brazo al final Ya te digo Ya te digo Pero bueno, o sea, vale Estamos on falla Estamos que no salimos Estamos que no salimos Vaya, este año No sé lo que pasa Este año Nos llevamos Bueno, no quiero decirlo Tela, eh No llevamos ningún No lo voy a decir Para no estar aquí Ya, a ver Pero Pues bueno, ya está Vamos a continuar Este año Mira, tenemos ahí ya Ya se está escondiendo el solecito Qué cosa más bonita Qué imagen es más bonita Por Dios De calaonda Y el agüita está Estupendo, estupendo, estupendo Estupendo Por allá ha venido un compañero Que está para saludarnos Y está ahí pescando El hombre está con su señora Y nada Y por la noche Se suele activar pescaditos Vamos a ver Si quieres Esta noche Una de las buenas A ver Tú qué dices Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que nos va a faltar Hasta bicho Ya ve Hasta bicho nos va a faltar Si lo gastamos De escándalo Hombre, ya ve Y tanto Carlito Te digo una cosa Cógeme una baila Hurón Cógeme una baila Te quiero ver que con una baila Carlos, que no te se vaya No te se vaya a la vista Para el escaparate del restaurante No No, es que hay Hay una gasí que me lo tiene nervioso Hay una gasí que me lo tiene nervioso No te se vaya a la vista Para el escaparate Por Dios No, yo no Búscame una baila Se va a los ojos Búscame una baila, Carlito Te voy a poner trae Porque si se levanta El Carlito no ve El Carlito no ve A pi Ya está La sesión de adulto Sí, sí Pues nada Vamos a seguir Pues venga Ahora te toca a ti Venga Que yo te animo Vamos Venga Bueno Chavales Ahí tenemos una picadita En la caña de estrellas Nuevamente En la que ha salido Hoy todas las capturas Vamos a ver Vamos a decir La quiere tronchar La ha pegado Un par de tinocillos guapos Vamos a decir La quiere tronchar Vamos a ver Sí Esa estrella que lo deje Como un poquillo Le tiene puesto Lombrí, ¿no? Lombrí de arena Sí De playa Sí Vamos a ver Vamos a ver Chico Ahí Mira, mira, mira Ahí parece que Ahí parece que le está dando Yo creo que está cogido Venga, vamos 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 que nos vamos Venga, tírale Yo creo que está cogido ¿Eh? Tírale suave No No Pues No sería muy grande Estaría ahí Pa, 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 pa Pero no No sería muy grande No pasa nada Pero bueno, ya está Bueno, por lo menos Por lo menos Ha visto toque Pues venga Continuamos Para bingo Me parece que llevo la tienda Vamos, mi Carlos Venga, tírale Vamos a ver Si me saca un pescadito ya Hombre Vamos a ver Tranquilo, ve Tranquilito Ahí Ahí Este sí Sí ¿Sí viene? Tranquilo, tranquilo Acércate un poquito Acércate un poquito Venga Acércate un poquito, Carlos Ahí, tranquilo Tranquilo ¿Está? Acércate un poquito Ahora ¿Está que es de una baila y todo? ¿Eh? ¡Carlo! ¿Está de cabrillo? ¿Qué? Está tirando ahora ¿Está tirando? ¿Por qué? ¿Se ha cortado? No, se ha cortado Tío Bueno, ya está No pasa nada Venga Continuamos Joder, más Eso de mala fuerte Se ha cortado, tío Mira, tío Eso es baila A la gusana de playa Bueno, ya está No pasa nada No pasa nada Ha sido baila ¿Estás dando cuenta? Sí, yo creo que ha sido baila Porque si llega a Cesargo Viene Lo que es el gusano Viene reventado Sí Yo creo que ha sido baila Estrella Sí, sí, sí ¿No? Ha sido baila Se la ha querido llevar Sí Pero que se me La ha pegado guapísimo ¿Eh? La ha levantado La ha levantado el péndulo y todo No, yo le he pegado fuerte Por ejemplo Oye, ya está Es un crack ¿Cómo tiene? ¿No? O más eso Si no viene Si no viene Ya se está casondeando Porque no es normal ¿Eh? ¿Recoele? A ver si es que viene No, no viene ¿Recoele? Lo mismo viene navegando Pero es que, tío No vea que leñazo Ha tirado Ha tirado Pero bien Ya yo que sé Ya si es que se está casondeando No es normal No me diga, tío Y la ha pegado bien Y la ha pegado bien Otra vez, tío La ha pegado La ha pegado Joder Esos sí tiran de salgo Sí Lo has visto claramente Lo has visto claramente No, no Ese era salgo Claro Y claro que parece que estaba cogido Así que ha tirado para abajo Y ha seguido Pupupupupupupupupupupu Están comiendo tela Están comiendo refloso Están comiendo fatal Y ese era bueno No, si ese era Ese tenía buena cara Vamos a poner otra Vamos a poner otra, Carlos Ahora está tirando Venga, hombre Ya sí, ¿no? La tercera ya Sí ¿Tú es verdad? No Bueno, algo es algo, tío Muy bien, Carlos Besugote Ya, besugo, nene Cuidado con el plomo, Carlos Espera, espera Yo te lo doy Besugote, tío Ya, a ver Ya, a ver No, besugo, besugo, tío Dedicado para todos los suscriptores Sí, señor Muy bien Sí, señor Muy bien ¡Olé! ¡Olé! Por lo menos es pescado Pues sí Por lo menos es pescado, chavales Es un poco bueno Besugo bueno, ¿eh? He tenido lo mío bajado, creo Dedicado Para todos ustedes, chavales Para todos ustedes Ya sabéis Para todos ustedes Está más que más sacando ahora Para que se vea algo de escama Mira, por lo menos Este es besugo Pero es un besugo gordo, ¿eh? Son besugo Un besugo bastante gordito Así que vamos a seguir, chavales Vamos a seguir Vamos a buscar los árboles ¡Olé, mi Carlos! Y yo, cada vez más grande Es increíble, ¿eh? Este, mira Cómo viene el collo Por el labio Por el labio Mirad, mirad Qué besugo ¡Chavales! Este es para todos Ese es para todos, ¿no, Carlos? Sí, para todos los suscriptores Muy bien Sí, señor Hoy va de suscriptores, chicos Hoy para todos los suscriptores Gracias Dedicado para todos vosotros Que nos apreciáis mucho Y nos queréis mucho Y nosotros a vosotros Para esto estamos aquí Para grabar vídeos Claro Sí, señor, Carlos Sí, señor ¿Puedes? ¿Quieres el trapo? Bueno, pues chicos Dejamos Vamos a por más Bien, en el canal Oye, chavales Tremiendo Zarcos A cargar compañeros Compañeros que están más para allá Qué cosa más bonita Gracias a los luminosos Hombre Estamos aquí Para ayudarnos Aquí estamos para ayudarnos Entre todos los pescadores Ya sabéis Estrella ha ido Y le ha regalado dos luminosos Lo han traído suerte Ay, ay Qué cosa más bonita de Zarcos Claro que sí A por más Nada, coño el compañero Felicidades Con que te han traído Gracias Con gambas Yo peco con gambas Yo traía navaja Mucha navaja Póntalo Ponlo de... Que lo crees De que a tus mujeres Te lo puedes editar Ahí vas a estar Más bonita Gordita Para ti Ahí, ahí, ahí Qué cosa más bonita Chiquillo Esto es lo bonito De la pesca Que vea un compañero Sacar una buena pieza Y es como si la sacara uno Ya ve Ya ve que sí A ver si sacamos alguno más Porque si está este Si está este ahí más Ya ve Si está este Este es un macho Qué cosa más bonita Ahí es Este es un macho Qué cocico tiene Y viene gordo Es un macho Tiene que estar la hembra Y viene gordísimo Chiquillo No Pues esta es la hembra Dani ¿Por qué? Esta es la hembra No, está acertando Esto es macho Esto es macho Está acertándole ese ¿No lo ves? Este viene en encelo Este es un macho Pues la hembra Tiene que estar ahí Bueno, si está ese Ahí más No vea la llegada No vea cómo te ha llegado ¿No? ¿Te ha llegado bien? Me ha pegado el tironcito Yo creía que era algo Un bezuguito Algo Yo el tironcillo Digo esto Y empezar a recoger Recoger Sí Qué cosa Es que cuando te salen sargetones Dale un par de los anzuelos Para que los pruebes Sí, hombre Ahora le vamos a dar un anzuelo De Poseidón Ahora te voy a dar un anzuelo De Poseidón Para que tú los pruebes ¿Verdad? Tú como te mando Yo me los de carbono Los doblados Sí Nosotros tenemos un anzuelo Que no vea cómo pincha eso Ahora le vamos a dar compañero Un anzuelo Para que los pruebes Ahora ahí Vamos a sacar dos o tres más Ay, mire Me toco que ir a trabajar Ay, mire Ahí, ahí Pues bueno Vamos a seguirse, ¿vale? Venga Vámonos Pegaso picadón Dios mío Ha tirado el péndulo por los aires ¿Viene? ¿Sí? Bien Vamos a ver Tiene pinta de robar o baila, ¿eh? Bueno Ahí me está buscando Sí, míralo, míralo Te navega No, otro ¡Chó! ¡Sarguetón, nene! ¡Madre! Sí, señor Sí, señor Sí, llevar la mía ¡Sarguetón! 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 No, una mojarra Pero una mojarra Como un demonio de grande ¡Chó! Pues parece un salgo, ¿y yo? Lo haces un vaso al arregado, ¿no? Sí, sí Dío Me he quedado hasta 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 Zónica, colega Digo, ¿y yo? Mira, a qué le ha metido, tío ¿A qué? ¿A la vacina? Al gambón Al gambón, tío, entero Al gambón Gua, qué casarraco no ha entrado, tío Gua, qué picada, colega Es una mojarra tan grande ¿Qué? Al gambón le ha llegado Al gambón ¿Qué has ido, otro cargo? Gua, qué mojarra, tío No, mojarra Chón Digo, qué mojarra, tío Digo, mojarrón, ¿eh? ¿Al gambón entero? Al gambón, al gambón Yo lo pesco aquí con vallas Ni navaja ni nada Madre Escucha Caso, mojarra, pero qué... Qué testarazo Cómo le ha llegado, tío Sí, sí, es que he visto el péndulo El péndulo ha volado El péndulo ha volado ¡Ah, chavales! Segundo al segundo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Este hombre, este hombre en Parma mañana con el trabajo seguro Chavales Este se lo voy a dedicar con todo el cariño, se lo voy a dedicar a Diego Diego Gracias Gracias Va por ti Gracias por las trabucos, Diego Pues ya la hemos estrenado Vamos a seguir, chavales Venga, vamos ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué dimensión! ¡Picada guapa que le ha llegado a Estrella! ¡Por Dios! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Si quiere darle ¡Vamos a ver! ¡Seas tímido! ¡Venga, tírale! Yo creo que está, eh El péndulo te lo ha metido arriba, tío El péndulo te lo ha metido arriba Yo creo que está ¡A moverlo! ¡Arganbol nuevamente, chavales! Venga, dime que sí Venga, tírale, que es bueno ¡Es bueno, Estrella! Sí No le dejes de recoger No le dejes de recoger ¡No ve cómo va la caña! No le dejes de recoger, Estrella Acércate un poquito a la orilla Ya viene, ya viene, ya viene Venga, vamos ¡Disfrútalo, por Dios! No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Tú sigue recogiendo ¡Viene, viene, viene! Sí, sí, viene, viene ¡Joder! ¡Ajá! Claro, a pegar susto Como viene con la otra caña Cruza Ostia Y las piedras y todo, pues Me ha cogido un besuguito ¡Por Dios! Mira No viene enganchado Espérate Venga, cortamos Le voy a hacer la mano No, no, no Bueno, señores Me quito la linterna Más grande Más grande el cebo Que el pescado Que el pescado Y encima viene tragado Mira, desangrado Y todo Fiaros, chavales Fiaros el... Pedazo Le ha metido el gambón entero Pero si es más grande que tú ¡Por Dios! Increíble Este viene... Este viene sangrado Dime Bueno, chicos Este precioso sargo Por Dios Madre mía Y nos íbamos ahí Mira, llevamos ¿Desde qué hora? Estrella Desde las 8 de la mañana Sí Son las 10 y media Pasar casi las 11 de la noche Y aquí seguimos Y aquí seguimos Está saliendo pescado Esto es lo bonito de la pesca Lo que no nos mata Nos hace más fuertes, chavales Así que vamos a seguir Dándole caña Mira, chavales Ya pescamos hasta erizos Mira, mira Increíble Mira que difícil Coge un erizo Mira que difícil coge un erizo Pues la estrella lo coge Ya puede decir que has pescado un erizo A... A... A surcanti Por Dios Hostia, tío Mira que difícil sacar un erizo, eh Ahí está la tía Madre mía Madre mía Increíble Vamos a quitarle hilo y al agua A ver cómo le quito el hilo yo a esto Porque esto pincha, ¿no? Sí, es que viene reliado Viene muy reliado Vamos a quitarle el exceso de hilo que tiene reliado Y para la agüita Pues mira, esto hay una manera Trae las tijeras y lo cortamos Madre mía Madre mía Ya lo que me faltaba Ya lo que me faltaba por ver Increíble, macho Señores, va por ustedes un erizo Va para todos ustedes, chavales Ahí vamos Dedicatoria Erizo 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 xxl, eh Sí, sí Y saco A ver Bueno, chicos Estamos ultimando los últimos cartuchos Estamos ultimando los últimos cartuchos Nos quedan ahí unos 4 gambones, ¿vale? El gambón hoy Pepinazo Sí, ha triunfado, ha triunfado Esto, ya antes de volverlo a repetir El gambón es un pedazo de cebo Que la gente no lo utiliza Pero os puede dar muchas sorpresas Así que Nada Vamos a Vamos a ultimar lo que nos queda de cebo Ah, mira Sí, sí, hombre, claro Bueno, chavales Aquí estamos Lo he dicho Vente para cagarlo Fartas tú, por Dios Fartas tú Vente para acá Vamos, equipo Vamos Reventado 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 17 horas de surcasting 17 horas Así se dice pronto La una de la mañana Pero una jornada 10, tío Increíble jornada Increíble, chavales Una vez más Disfrutando Con captura Nos lo hemos pasado en grande Hemos conocido Una bella persona, ¿vale? Que es Juanma Y su señora Y la verdad Que nos hemos pasado un día en grande Nos hemos pasado un día en grande Por muchos días más como este, ¿vale? Sí, sí Y lo dicho familia 17 horas duras de surcasting Esto no es fácil Esto no es fácil Si queremos sacar pescado Si te gusta la pesca Hay que estar aquí Machacando Claro si no Y es lo que tiene Pues nada familia Lo dicho Nos vemos en la siguiente aventurita Y como digo yo Más y mejor Más y mejor Chavales Más y mejor Nos vamos familia Amén 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 Amén